El 29 de septiembre comenzó en Trinidad Beni la filmación de las primeras escenas de la película costumbrista Opa Pícaro, una idea original de Nando Chávez, ambientada en la época de las primeras elecciones prefecturales. Para comenzar tratamos de elaborar un buen guión. Gracias a algunas lecturas, pero sobre todo a las recomendaciones de Don Matt Torres, de Elías Serrano, fuimos aquilatando los conceptos y conocimientos que nos permitían hacer este trabajo. Lo hemos corregido como unos 10 veces ese guión y aún seguimos corrigiendo. La selección del elenco fue en base a los actores y actrices que ya conocíamos. Otros son nuevos valores que hoy tendrán la oportunidad de mostrar su talento. El Campa, por lo general, tiene condiciones histriónicas para la actuación. Juan Oncho, un personaje pintoresco, ocurrente y hasta jocoso, pero popular y justiciero. Es postulado a candidatear para prefecto, frente a otro candidato experimentado y poderoso. Don Sinforo, querido, amoroso, os amo a todos. En los pueblos del oriente boliviano, las elecciones se desenvuelven de una forma particular, cuerpo a cuerpo. Se realizan asambleas, fiestas y caravanas de campaña. Pero, entre medio, hay jugadas sucias de personajes de la vieja politiquería criolla, que recurren a todos los trucos para ganar. Uno de ellos, Don Sinforozo, un político hábil, mañudo e inescrupuloso. Aplica todas sus artimañas para ganar las elecciones, sea como sea. Todas las elecciones políticas siempre son muy difíciles, pero muy interesantes. Hoy tendremos a estos dos candidatos, estos dos personajes que harán de la suya. Don Sinforozo, muy conocido en la televisión y que como político tiene mucho por enseñar, ahora tiene por fin una película para hacer de las suyas. Aunque no faltan las sorpresas. Opa Pícaro, una película que, en estos momentos de gran efervescencia política, cae al pelo para observar y sumergirlos en la vorágine de las maniobras políticas, subterfugios y peleas intestinas. Pero por su lado, el público tendrá la oportunidad de reír a carcajadas con las ocurrencias, picardías y el humor costumbrista de Juan Oncho. Opa Pícaro, Opa Pícaro, ha logrado la concentración y participación de grandes personajes artísticos. Elías Serrano, uno de los más grandes actores y récords de actuaciones en el cine nacional. Hay escenas de toda naturaleza, escenas dramáticas y hasta tráficas, y otras de gran colorido y humor costumbrista. Lo que hace de Opa Pícaro una propuesta novedosa y de buen contenido. Es un gran esfuerzo de la gente que está delante de cámaras y detrás de cámaras, cuidando todos los detalles de esta película. Por eso, nosotros nos sumamos al esfuerzo en la construcción de una propia cinematografía regional. Fátima Gómez, exreina de Santa Cruz y actriz principal de las telenovelas Coraje Salvaje, Indira y Los Loteadores. Estoy feliz de trabajar en esta película de calidad y humor costumbrista. Ahora tenemos una nueva oportunidad y la responsabilidad de superarnos y avanzar. Claro que estamos con ese mismo entusiasmo con el que el público ya espera esta película. Opa Pícaro va a ser una bella historia que ustedes no van a olvidar. No se la pierdan. Ana María Ortiz, exmiss Beni y exmiss Bolivia Mundo, incursiona en el séptimo arte interpretando a Quintina, la picarosa hija de Don Sinforoso. Siempre me gustó la actuación y gracias al apoyo de mi familia hoy puedo realizar esta aspiración. Agradezco también a toda nuestra gente y a Nando Chávez por darme esta oportunidad. Fanti Velarde, actriz de primer nivel en el teatro y la televisión. Su excelente personificación de Doña Tejerina en Amor en Tiempo Seco fue sencillamente único. Ahora será la pérfida espía, Doña Segovia. Es importante que todos apoyemos esta producción. Si yo puedo contribuir, aunque sea actuando, lo voy a hacer con mucho gusto y pasión. Si ya hicimos Amor en Tiempo Seco, yo creo que podemos hacer una buena película costumbrista y muy nuestra. Julio Oquem, destacado actor de Zafitro y de generosas producciones audiovisuales nacionales. Me pareció una buena idea hacer una película satirizando las prácticas electoraleras del pasado, pero con un mensaje moral y humanista, fundamentalmente. Opa Pícaro creo que logra ese objetivo y creemos que vamos a tener una linda película y de gran calidad. La verdad es que estoy muy contento de participar en este proyecto con Nando Chávez, con Elías Serrano, con Fátima Gómez y un elenco excelente. Bueno, esta es una película filmada en el Beni y en Santa Cruz, camba 100% y estamos seguros de que va a gustar en toda Bolivia e incluso allá de Bolivia. Joani Novillo, joven actriz de gran talento y naturalidad, destacó en la teleserie Los Loteadores. Hoy será la cándida Rosario. Me gusta el arte dramático y el haber participado en la teleserie Los Loteadores me dio más confianza y seguridad como actriz. Donando Chávez me ha ayudado en el análisis psicológico de mi personaje y la interpretación del papel que interpreto como Rosario. Abir Rivero, cantautor veriano y actor de los programas televisivos. El Opa Metichi interpreta a Pilincho, el extravagante y temerayo hijo de Don Sinforoso. Me gusta el papel de rebelde y travieso que desempeño en la película. Ser el controvertido hijo de Don Sinforoso es un gran reto para mis aspiraciones artísticas. Espero poder lograrlo y que el público esté contento con mi actuación. Álvaro Juárez, impecable galán de las teleseries Indira y Los Loteadores. Hoy hace de Roberto, el dirigente noble que es médico y amigo de Juan Oncho. Disputará con Don Sinforoso el amor de la bella campesina Sirena. Entusiasmado de participar junto a un gran elenco artístico nacional, creo que Opa Pícaro será una película inolvidable, como lo fue la novela costumbrista Amor en tiempo seco que marcó época en su tiempo. Enrique Paz, pintor e impulsor de la cultura veniana, hace su debut en el cine interpretando el papel de El Amigo Inseparable de Juan Oncho. Es una película muy interesante porque nos muestra cosas curiosas y anecdóticas de las elecciones políticas. Opa Pícaro cambiará la forma de hacer política y será un estreno especial, a propósito de las elecciones para gobernador que se realizarán en toda Bolivia. Opa Pícaro aborda muy someramente el tema político, ya que está situado en las primeras elecciones prefecturales que hubieron en Bolivia. Sin embargo, es un argumento ficticio que solo busca satirizar las malas prácticas electorales que se sucedieron en nuestro pasado inmediato. Opa Pícaro busca ofrecer una nueva alternativa de comportamiento político, con justicia social, con moralidad y con humanismo cristiano. Opa Pícaro sufrió y gozó durante sus momentos de filmación. Se presentaron los infaltables imponderables, pero la gente respondió con un gran espíritu de colaboración y entusiasmo. Hasta sirvió con su presencia natural como público extra. Algunas veces se nos facilitaban las cosas, otras se nos complicaban. Por ejemplo, algunas lluvias fueron muy certeras en algunos días de filmación. El hecho de tener que filmar en Trinidad y al mismo tiempo en Santa Cruz, donde están nuestros estudios y equipo de producción, bueno, nos encareció bastante. No nos quejamos. Por ejemplo, también la Chope Fiesta Veniana y su bellísima entrada folclórica nos brindó un escenario espectacular y sobre todo muy natural. Mostramos nuestras calles, nuestra gente, nuestra forma de ser como pueblo, con nuestros problemas cotidianos, con nuestras alegrías y nuestras propias preocupaciones. Nos mostramos como somos, con esa nuestra esencia cultural, que es nuestra mayor oferta turística. La película Opa Pícaro tendrá un estreno en las más grandes salas de cine del país y al estilo Hollywood. Convocamos a nuestro público a apoyar y promover esta producción que con cariño entregamos a ustedes. Nuestra esperanza, ser un estímulo en el arte y la cinematografía regional para las nuevas generaciones venideras. Opa Pícaro Una idea original de Nando Chávez